Me da mucho gusto recibir en el estudio al presidente del Consejo Político Estatal de Morena en Baja California de Movimiento Regeneración Nacional, Jorge Sierra. Jorge, bienvenido, buenos días. Bueno, pues, buenos días, David. Un saludo a tu auditorio y, como siempre, un gusto estar contigo. Oye, pues, hay muchas cosas que platicar de frente al proceso electoral que ya vivimos, que nos llevará a las urnas el 7 de junio. ¿Cómo están viviendo en Movimiento Regeneración Nacional este proceso? Bueno, nosotros estamos muy contentos, estamos muy entusiasmados. Los procesos de selección de candidatos, como tú sabes, de alguna manera fueron un éxito. Nosotros nos fuimos por varias vías. La apuesta, por ejemplo, en el caso de representación proporcional, pues, tenemos un ramillete que yo considero variado y representativo de la sociedad. Tenemos, por ejemplo, en el quinto tenemos un artista. En el sexto está Marta Patricia Ramírez, que es prestadora de servicios, aunque tiene mucho tiempo con nosotros. Está en el cuarto una abogada. En Mexicali tenemos una también prestadora de servicios. O sea, está representado lo que yo creo que es básico en la sociedad mexicana y que es una respuesta muy clara a la izquierda, ¿no?, de alguna forma, que son las clases medias. Y me refiero a la izquierda porque yo creo que el modelo de este lado del hemisferio con relación al otro fue precisamente las clases medias, el fortalecimiento de las clases medias. Es ahí donde nosotros podemos ver que realmente está sustentado un proyecto político. En este sentido, entonces, el perfil de los candidatos en Baja California por parte de Morena, por parte de Morena, sí serían de carácter ciudadano, como lo cantaron creo que todos los partidos, pero pues la mayoría realmente nunca lo cumplió. Sí, no. De hecho, nosotros estamos apostando por las candidaturas ciudadanas en todos los tres niveles de candidaturas que tenemos. Nosotros tuvimos un ejercicio muy singular con el caso de las plurinominales. Nosotros sorteamos las plurinominales. Eso les ha generado muchas críticas, Jorge. ¿Por qué se fueron por un sorteo? Bueno, lo que pasa es que fue un proceso híbrido. O sea, se guardó una proporción los terceros, sextos, novenos y doceavos lugares en las pluris se guardaron para ciudadanos connotados. Tenemos el caso, por ejemplo, de Porfirio Muñoz Ledo, que algunas personas piensan que debería estar en un museo y no en el legislativo. Pero yo pienso al contrario. Yo creo que Porfirio tiene mucho que aportar. Porfirio tiene un proyecto muy fresco. Tiene todavía lo de la reforma del Estado, que no se llevó a cabo. Claro. Tiene la reforma, pues un proceso que él señala que hay que hacer una nueva constitución y yo creo que sería de mucha utilidad. Y por el otro lado nos fuimos a sortear entre la militancia y los ciudadanos que fueron libremente a apuntarse en las asambleas. Pues sorteamos y en el caso, por ejemplo, de Tijuana tuvimos la sorpresa de que uno de nuestros cuadros más bisoños, que es Roberto Cañedo, pues va en primer lugar, técnicamente ya tiene un pie en el Congreso. Cosa que me da mucho gusto. Y igual puede ir un vendedor de pepinos. Es que es el pueblo. O sea, yo lo que siempre he dicho, a un diputado lo único que le puedes pedir es representatividad. Tú imagínate, por ejemplo, en la selva Lacandona, que hay distritos electorales, pues no le vas a pedir preparaciones universitarias. Es algo que represente a su comunidad. Va al Congreso a aportar, que conozca los problemas de su comunidad. Nosotros, ojo con esto, nosotros tenemos un proyecto, no es el proyecto del quinto, no es el proyecto legislativo del cuarto, no es el proyecto del primero. Hay un proyecto en conjunto de Baja California. ¿Y cuál es ese? ¿Por qué voltearían los bajacalifornianos a ver la opción de Morena? Mira, yo creo que lo importante de esto, y sí lo quiero señalar ahorita y muy puntualmente, y lo ando señalando por todos lados, dondeando, es la participación ciudadana. Los problemas que tenemos en el país no se arreglan si no es con participación ciudadana. Por eso nosotros estamos poniendo ciudadanos de carne y fuerza por delante. Nosotros queremos animar a la gente a que irrumpan los partidos políticos, que vaya, se empadrone los partidos políticos, que participe en política. Tienen muchas ofertas, ¿verdad?, en los partidos políticos. Hay unos que tienen un discurso medio contradictorio, ¿no? Hay quienes defienden la vida de los animales, pero les importa un bledo la vida de los seres humanos, o los que dicen que representan un cambio, pero no los fueron, o los que prometen mucho y nunca cumplen lo que dicen. Pero se reduce el panorama y nos encontramos con Moreno, un partido nuevo, un partido que está apostando por la ciudadanía, que está viendo los problemas de la ciudadanía, que está invitando a la ciudadanía a participar. A mí me gustaría mucho que la ciudadanía tomara en consideración que los partidos políticos, porque dicen que no les gustan, pero es un carro de la sociedad. El problema es que inexplicablemente se lo han dejado al chofer. Entonces, lo que buscas entonces, a ver si te estoy entendiendo bien, Jorge, lo que ustedes están buscando es ser un partido en el que se puede aprender, se puede participar, pero quieren a la ciudadanía dentro del partido, no estos famosos cotos de poder que siempre han estado... No, nosotros queremos a los ciudadanos. Nosotros queremos que participe la ciudadanía en política. Los ciudadanos, por definición, la sociedad, el ser humano, es político y es erótico. Y es político y es erótico porque por eso nos diferenciamos de las otras especies, porque así nos relacionamos. Pero la gente ha querido ver, y así se ha querido manejar desde el sistema, que una cosa es la política y otra cosa son los ciudadanos. Y no, es la misma cosa. Lo que necesitamos es que los ciudadanos participen en política para que se arreglen estos problemas que tenemos. ¿Cuál es la expectativa para el 7 de junio de Morena? ¿Qué esperan que suceda ese día? Nosotros esperamos que precisamente la sociedad se dé cuenta de nuestra apuesta, que salga masivamente a las urnas y que escoja por sí misma. Que diga, yo voy a apostar por Morena, porque Morena me representa, porque Morena representa mi proyecto y porque Morena realmente va para arreglar las cosas y los problemas que hay en el país. ¿Consideras o estarías de acuerdo con los politólogos que dicen que el gran reto es una vez más? Bueno, parece historia repetida de toda la vida. El gran problema va a ser el abstencionismo, dicen. Sí, fíjate que yo incluso estuve en la Ciudad de México. Hay gente que apuesta en serio por el abstencionismo. Hay figuras como Sicilia, Convera, estamos platicando con ellos. Yo inexplicablemente no entiendo cómo hacen ese llamado. Ellos lo que quieren, su apuesta es reventar el sistema de partidos. No puede reventar el sistema de partidos. O sea, porque los partidos son necesarios en una democracia. No va a funcionar esto si no es a través de los partidos. Son la escalera. Lo que necesitamos es participación ciudadana en los partidos. Tú revisa el padrón de cualquier partido político y te van a dar números mínimos. Números mínimos con relación al electorado. Imagínate si el electorado, así como va al gimnasio o como va a sus clases de costura o de yoga o lo que tú quieras, te repite y dice, le voy a dedicar una hora a la política, que es lo que de alguna forma me genera soluciones o problemas. Imagínate una participación masiva en las decisiones de los partidos. Pues el país cambia inmediatamente. Los cuadros dirigentes que tú ves se van a venir para abajo porque va a ascender la ciudadanía, porque la ciudadanía les va a decir no, porque hay asambleas. Los partidos políticos no se regulan por sí mismos. Los regula organismos oficiales que son de alguna forma representativos de la sociedad. Y me puedes decir, no están representando nada. No, porque la sociedad no se está representando a sí misma al no participar. Entonces, hay que ser inclusivos, proactivos, pero también a nosotros hacerlo. Claro. Jorge, muchísimas gracias. Nos acaba el tiempo, pero algún mensaje final, algo para cerrar esta plática. Bueno, yo quisiera invitar de cara a las elecciones, a la ciudadanía, a que voten por nosotros, a que tengan confianza. Nosotros sí apostamos al cambio. Y fíjense, ojo, nuestros candidatos, todos son representativos de lo que son ustedes como sociedad. Jorge, muchísimas gracias. Un placer, David, como siempre, y me despido de tu auditorio. Gracias. Es Jorge Sierra, el presidente de Morena, aquí en Baja California.